Bueno, aunque va a cambiar con respecto al avance de la época decembrina, Jimena Céspedes nos ofrece la síntesis de MW Group con respecto a la conversación sociodigital predominante en la semana que acaba de concluir. Jimena, muchas gracias. Buenos días a ti y al auditorio. Digamos que la agenda sociodigital parece ya prácticamente la última semana del año como productiva porque ya después de Navidad y hasta Reyes disminuye muchísimo la actividad sociodigital. Hubo varios temas. El primero obviamente fue el tema del Tren Maya, que digamos que fue más negativo que positivo. Aunque llegamos a más de 15 millones de personas por el tema de la inauguración, lo que señala en general es que muchos de los usuarios cuestionan el presupuesto que se utilizó. También el tema de que la inauguración fue solamente de un tramo, que todavía falta mucho, más el tema del ecocidio. Algunos usuarios sí celebran al presidente y dicen que está cumpliendo las obras que él prometió, digamos ya para el final de su sexenio. Otro de los temas relevantes en la agenda obviamente fue la designación de la ministra, o de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. Ella tiene más de un 94% de negativos. Lo que señala la audiencia sociodigital es que es un tema principalmente de que no tiene las credenciales para asumir ese cargo, que prácticamente es un tema de nepotismo y que adicionalmente digamos que ella tiene presuntamente ha estado en temas de corrupción. Entonces por eso no está bien visto dentro de la agenda sociodigital y ha sido bastante negativo. Otro de los temas que llenó la agenda fue el tema de Ernestina Godoy, aunque se suspendió, digamos que la ratificación en general también fue negativa. Más de un 80% de la audiencia sociodigital considera que no es la persona correcta para estar a cargo de la fiscalía. Incluso aquí está relacionado precisamente el hermano de Lenia Batres, Martí Batres, en donde mencionaron que él estaba como presionando a varios de los tomadores de decisión para que votaran a favor de Ernestina Godoy. Y hay otros que señalan también que digamos que por lo menos Movimiento Ciudadano, digamos que no hubo un acuerdo específicamente en el tema con Movimiento Ciudadano y Morena, y que por lo mismo esto le ayuda a la democracia en México. Finalmente el tema de inseguridad sigue dando de qué hablar, no solamente por los temas que ya hemos platicado, sino ahora por las 12 personas muertas justo este fin de semana. Y en general hay una hashtag que se está moviendo, que es el diciembre, diciembre sangriento, en donde lo que están diciendo es que los números, sobre todo los de los desaparecidos, más los números de homicidios, no son correctos los que está mencionando el gobierno frente a lo que está diciendo la audiencia sociodigital. Esperemos que diciembre no sigan aumentando la violencia, porque eso no solamente es transversal a toda la audiencia sociodigital, sino que los medios ya estamos hablando de que esperaríamos que por lo menos diciembre fuera un mes en paso. Que tengan, porque ahora sí nos vemos hasta el 25, que tengan una muy buena noche buena y nos vemos en Navidad. Gracias. Gracias, gracias Jimena. Bueno, pues ya va terrible, ¿no? Terrible. Lo que sucede en Guanajuato, lo que sucede en cualquier rincón, en cualquier casa, en cualquier fiesta, en cualquier posada ahora, dale, 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 ¿no? Entonces, ya imagínense la posición tan difícil de los padres de familia de concederle el permiso, concederle el permiso a su hijo o a su hija para que vaya a una posada. Uf, y que puede acabar una posada en México. Qué terrible está esto.